Hoy vamos a Maras Moray a ver las salineras y unos pueblos cercanos. Hoy es nuestro último día completo en Cusco. Aquí llegamos al sector arqueológico de Moray, después de una hora de viaje, más o menos. Así que ahora vamos a ver qué veamos por aquí. Este lugar era utilizado como un laboratorio para practicar distintos tipos de siembra, distintos tipos de vegetales y verduras que podían cultivar y aprovechaban este hoyo que está hecho naturalmente para generar un microclima y experimentar en qué época se podía sembrar cada alimento. Las distintas alturas de estos terrazos experimentan una disminución de dos grados aproximadamente por cada piso. Cada terraza, cada andén está interligada, intercomunicada mediante estos escalones flotantes. La laja de piedra es más larga. Las dos terceras partes están dentro del andén. Una sola tercera parte sale flotando. En los niveles inferiores había mayor temperatura que en los superiores. Es el laboratorio de andenes circulares más pequeños que no está reconstruido. Acabamos de terminar de ver los laboratorios de Moraí y ahora nos vamos a las salineras de Mara. Aquí llegamos a las salineras de Mara. Aquí estamos entrando a las salineras de Mara. Esta es la naciente de la agua salada. Desde ahí sale para luego aposarse en la salinera. Esto se genera porque hay un salar subterráneo y el agua que fluye va limpiando el mismo salar y se trae esta sal con ella. Se dice que las primeras pozas fueron creadas hace 200 años aproximadamente. Y estas son llenadas con 30 centímetros de agua. Aquí viene de la vertiente que les mostré recién. Para luego ser secadas y que se les pueda sacar la sal. Para posterior consumo humano. Aquí acabamos de llegar a Buzco desde la salinera. Ahí afuera hay unos shows que están mostrando las danzas típicas de Perú. Aquí están cercanos a las festividades de la independencia de Perú. overran en Buzco desde esa serie y que nos rodean hasta acá. Y nos han jugado a Buzco desde este semana. Así, este de acá debe ser tu sessionita. Bueno, esto es todo por el video de hoy, si te gustó te agradecería que les des un like y que me dejes un comentario, además si conoces a alguien que podría interesarle el video se lo compartas, esto sería de mucha ayuda para el canal, muchas gracias y adiós. Gracias por ver el video. Gracias.